Ya que Oruro se convierte en el primer departamento con mayor cantidad de cabezas de ganado camélido en todo el país, autoridades del programa Camélidos buscan y gestionan mercados internacionales para la comercialización y exportación de esta especie. Necesitamos de una ley con enfoque de complejo productivo, necesitamos de seguro pecuario camélidos, necesitamos de estos estudios de mercados externos para comercializar y generar valor agregado de productos y subproductos de los camélidos. Hace más de 10 años nos han pedido dos toneladas de carne de primera calidad, pulpa, eso significa muchos animales, haciendo ajustes hemos llegado a la conclusión de que podríamos abastecer hasta seis o un año, después nos podrían faltar animales de dos años o menores de dos años. En ese marco tenemos que organizarnos, planificar de manera adecuada de cómo darle funcionalidad al matadero de primer nivel. Para tal efecto pedirán a las autoridades nacionales que se gestione un proyecto de ley que regularice la comercialización camélida, ya que se ha evidenciado que existen exportaciones ilegales hacia el país de Chile. Segundo, no tenemos datos estadísticos de cuánto se exportan, es muy probable que no se esté exportando abiertamente o legalmente. Sin embargo, sabemos que la carne camélida sale hacia Chile de manera clandestina, con un precio mucho mejor que en los mercados de Oruro y Cochabamba, incluso La Paz. Segundo, o tercero, que es importante ya buscar mercados externos porque de otra forma no se puede incrementar el precio de la carne. Segundo, no vamos a dar utilidad adecuada al matadero de primer nivel, entonces estamos obligados a buscar mercados externos.